Chilin mi gente, Chilin Bobby de este lado activo, mi gente vamos para la terrena vamos a ver cuánto peaje hay desde santo domingo a las terrenas este es el primer peaje de cuánto es? el primer peaje es de 63 pesos que es más o menos un dólar un dólar, vamos allá mi gente, vamos allá nos llegamos al segundo peaje, yo tengo un ticket que compré al lado de esos guineos el pago de tres peajes por 500 pesos sin pagar el peaje de ir a las terrenas vamos a ver el tercer peaje es de 63 pesos y el segundo peaje es de doscientos un peso tiquitito bueno, el tercer peaje mi gente tercer peaje ya de 236 236 o sea, unos economizan unos chavos ¿cuándo los economizan? unos economizan algo porque el otro dos sesenta y tres, dos treinta y seis son casi ya los 500, se economizan 60 pesos señores, vamos ahora para las terrenas, pero en las terrenas hay un peaje más caro, mucho más caro que todos los peajes en república dominicana vamos a ver de cuánto es mi gente bueno, encontramos, encontramos otro peaje ya antes de la terrenas el cuarto peaje, vamos a ver cuánto paga vamos a ver a merced vamos a ver vamos a ver pasa rápido este claro no, están cerrados no están abiertos no, va a, reduce, reduce no sé, está abierto esto no lo han terminado el primer peaje antes de la terrenas lo están preparando parece que ese es para cobrarle a las personas que van a Samana pero ahora sí doble para la terrenas doble para la terrenas 585 pesos dominicano ¿cuántos son, Jazz? en dólares 59, calcula le voy a decir cuántos son este peaje que es el peaje más caro de república dominicana ¿cuántos son? 10 dólares 10 dólares cuesta ese peaje es el peaje más caro que usted va a pagar porque usted va a venir para una parte turística llamada la terrena y una parte muy preciosa nada, estos fueron los cuatro peajes que yo tuve que pagar espero que me dejen su comentario y que me den un tune-sup si les gustó este video chaito mi gente